Pasa el hombre, viene de lo desconocido y va a lo desconocido. Y en ese discurrir entre dos incógnitas, entre la vida y la muerte, suele dejar algún recuerdo que lo rescata del olvido. El recuerdo de una sonrisa o de un angustioso penar, o de algún extraño amor. Un amor que traspasando los límites de la naturaleza, llega a convertirse en leyenda. Los pasos de una mujer resuenan aún por estos lugares, botan entre los muros, doblan entre los recodos. Sentimos surgir una presencia humana, con sus torturas y sus rencores, con su apasionado amor. Luego los pasos se pierden y dejan lugar a un grito, un hondo grito que es el lamento de un crimen condenado por todos los tiempos. El viento arrastra la voz, ahora la contiene y la ahoga. Ahora, en cambio, la deja libre perderse por los campos o colarse por las rendijas y las cerraduras invadiéndolo todo. Siempre tratando de huir y siempre regresando al mismo sitio, entre las mismas piedras que conocen su historia. ¿Cómo liberarse y desandar lo andado? ¿Cómo tejer y destejer y volver a tejer los caminos de la existencia? La voz se ha hundido por los rincones y aprisionada entre las sombras, se encadena otras vidas. Y en pleno siglo XX, con la misma angustia de otros tiempos, viene a relatarnos una nueva historia. proyecto, con la misma manera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si vos desconfíais de mí, es mejor terminar de una vez, Luisa. No. Vuestra ausencia sería la más dolorosa de las muertes y... yo quiero vivir, Nuño. Quiero vivir para vos, que sois mi vida. Y esa misma noche huyó con don Nuño. Y vivieron días de gran felicidad... y Luisa del Carmen tuvo su primer hijo. Se llamará Nuño y será guapo y fuerte como él. Solamente en él pensáis, niña mía. Me ha hecho tan feliz, María. Más de un año en que todos los días y todas las noches... vi a nuestro amor crecer y crecer. Pero os dejó sola cuando venía vuestro hijo. Un hijo de Nuño es como si fuera él mismo. Su misma sangre. Y tendrá su mismo nombre. Eso es si se casa con vos. En cuanto regrese, que debe ser hoy o mañana, y conozca a su hijo... mucha prisa tendrá en presentarlo al virrey, a sus amigos... y a los oficiales como el niño Nuño de Montesclaros. Que Dios os escuche. El que escucha soy yo. ¡Nuño! Mirad a vuestro hijo. Acercaos y dadle el primer beso. Yo no lo he hecho para guardaros esa grucha. ¿Se parece a vos? Pero tiene vuestros ojos y su boca es igual. Contadme, Nuño, cómo eras de niño. Qué importa cómo era yo. María, prepáreme algún alimento. Tengo hambre. Está bien, señor. Y sea bienvenido. Perdonadme, Nuño. Ni siquiera os he preguntado cómo os fui de viaje. Bien, pero debo de salir en unos días más. ¡Nuño! ¿Acaso yo soy el virrey? Yo solamente estoy a su servicio. Como yo al vuestro. No quisiera contrariaros, pero me había hecho ilusiones de que vuestro viaje... El niño se llamará Pedro. Quisiera llamarlo Nuño. Así es como decís que me obedecéis. Y os obedezco. Que sea pues si así os place. Pedro de Montesclaros. ¿Será Pedro? Os he traído una joya. Es de gran valor. Esto compensará lo mucho que debéis de haber sufrido por el niño. Me amáis aún. Os amaré siempre. Hasta la muerte. ¿Quién piensa en morir cuando nace un hijo? Aún no lo ves, Ays. ¿Eh? Estoy lleno de polvo y voy a quitarlo enseguida. Pedro. Pedro de Montesclaros. Los viajes y el servicio del rey eran pretextos... ...para alejar a don Nuño del lado de Luisa. Luego nació una niña. Os vais a quedar ciegas, niñas, si coséis en la oscuridad. Mamá, ya tengo hambre. María. Dadles de comer a estos niños. Hay que alimentarlos bien. Para que puedan vivir. Para que sigan creciendo entre nosotros. ¿Con nosotros queréis decir? Entre él y yo. No faltó nunca antes que ellos llegaran. Los niños son el abismo. Que no se para. Me dais miedo, niña. ¿No habéis oído que tienen hambre? Llevadlos. No. Ja. Ahí va. ¿Sois vos, Tristán? Veo que os ha sorprendido mi presencia. Creí que era él. Es en su nombre que vengo a verlos. ¿Dónde está vuestro amo? Os traigo un recado. Decidme, ¿por qué no ha venido él? Quiero ver a Nuño. Oh, perdés la esperanza. Mi amo me dijo textualmente, id donde se encuentra doña Luisa y decidle que el corazón... ¿Dónde sería verla? Pero el deber obliga. Que parto de la Nueva España por mandato del Señor, mi rey. Y que mi ausencia, esta vez, se prolongará durante muchos años. Aún no lo he visto del viaje que lo alejó de mí por más de quince meses y... ¿Ahora esto? No. No, no es posible. Sois joven y bella. Yo podría consolaros. Si vuestro amo estuviese cerca, jamás os haríais. Si estuviese cerca, pero no está. Idos, idos aquí. Oh, sed inteligente. Os conviene más darme gusto que enojarme. Tal vez podría ayudaros. ¿Y si yo accediera? Os serviría de rodillas. Si le dijerais a don Muño de Montes Claros que soy feliz de verme libre. Me autoritáis. O si me llevárais hasta él para decírselo yo misma. Que os lleve con él. Ya saltó la liebre. Y yo que por un momento llegué a creeros. Mi amo es espléndido. Que os duren hasta el reemplazo. ¿Vais a reuniros con don Muño? Pero si me seguís, tendré que dar un gran rodeo por la ciudad para no encontrarlo. A mi amo le disgustan las despedidas. Olvidadlo, señora. Es un consejo de alguien que os quiere. Nada. ¡Gracias! 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 Hija mía, ¿qué puede sucederos para que entréis sin velo en la casa de Dios? ¿Os sentís mal? ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Cómo podríais ayudarme? Tal vez, a encontrar la paz. ¡Paz! ¡Paz! Lo que necesito solo Dios puede dármelo. Pero... ¡Gracias! 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 Y ahora voy a deciros este otro. Salí de mi tierra un día. Dejé mi casa llorando. ¡Qué lejos Sevilla mía! ¡Qué lejos te vas quedando! ¡Doscientas cincuenta leguas llevo de navegación! Y son otras tantas penas que llevo en el corazón. Soy sábio en la improvisación. No tanto como en la elección de la que ha de ser mi esposa. Sois gentil, poeta y buen mozo. Seré la esposa más orgullosa de toda España. En donde, si Dios quiere, pronto disfrutaremos de nuestro amor. Señor, quisiera deciros algo. Escusadme, querida. ¿La visteis? Y no se resignen perder vuestro amor. Insisten veros. Será difícil si no te has seguido. Hizo Loma sin darme alcance. He dejado en la iglesia hablando con mi fraile. Pobre mujer. ¿Entonces Tristán? Pero, Dios mío. ¿Cómo pudo atreverse a venir al propio palacio del Virrey? Estúpido, te dejaste seguir. No, señor. Alguien debe haberle informado que se os daba una fiesta aquí. Ya no hay remedio. Tendré que hablar con ella. Hazla pasar a ese otro salón. Pero procura hacerlo con disimulo. ¿La víspera de la boda y ya me abandonáis? Sois cruel conmigo, noña. Disculpadme, Ana. Pero aún me veré obligado a dejaros unos minutos más. Debo atender un asunto del Virrey. Si es por tal motivo, estáis disculpados. Y después. Pero no os dejaré solos a vida mía. Hola. ¡Nuño! ¿Os dieron mi recado? ¿Sabéis de mi partida? ¿Sabéis, pues, de mi partida? Sé que os amo. Y que no puedo vivir sin vos. Es preciso que os resignéis, debo ir a Flandes. Nunca os faltan pretextos. ¿Os digo la verdad? La verdad. Para mí solo existe una verdad. La de nuestro amor, no yo. Hay un tiempo para todo, Luisa, y el tiempo de nuestro amor ha terminado ya. Ayudadme olvidándolo. Mis ojos, mis oídos se cerraron para otra cosa que no fuera vuestra imagen. Es preciso, no me pidáis más de lo que puedo dar. Generosamente trato de portarme con vos. Y aunque no hay ley que me obliga a protegeros, seré generoso con vuestros hijos. ¿Con mis hijos? ¿Acaso no lo son también vuestros? Son hijos de estas tierras y tienen sangre vuestra. ¿Qué queréis decir? No puedo explicarme mejor. Os referís a mi condición porque sois español y yo mestiza. Lo sabíais, Nuño. La mitad de mi sangre es igual a la vuestra. Es inútil. No pertenecéis a mi mundo, Luisa. Entonces... Nuestros hijos son un accidente en vuestra aventura. Cuidadlos. Merecen vuestro amor. Nuño. Nuño mío. Ah, perdón. Yo creí que estabais... Ana. Ella. Ella es el viaje a Flandes. Y ella sí tiene la sangre igual a la vuestra. Ana es mi prometida, Luisa. Os debo una explicación. No necesito explicaciones. Seré vuestra esposa y no me interesa el pasado. Os dejo. No. Soy yo quien se va. Pero antes, oídme. Os juro que mi venganza será más cruel que vuestra traición. Y se prolongará hasta más allá de vuestros hijos. Y de los hijos de vuestros hijos. Os dejo. � 아직 Orange. Os dejo. Los canales. Los canales. Los canales. Consáticos. Los canales votos. Leaving el que cossol. El que ewabel. El que no lespierna. Está mostjak hace mis�azos. El que sí tienen. A vez. Se quedan. ¡Gracias! 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 Luisa del Cárdenas, mi mano está sucia del polvo del camino. No os neguéis a darme con la vuestra el agua de Dios que ha de apagar el fuego que me abraza. ¡Gracias! Creo que no debemos volvernos a ver. En el amor, las pruebas son las que cuentan. Os he probado mi devoción y afecto y, en cambio, vos desconfíais de mí. Es mejor terminar de una vez, Luisa. Lo sabía, Esnuño. La mitad de mi sangre es igual a la vuestra. Es inútil. No pertenecéis a mi mundo, Luisa. Entonces... Nuestros hijos son un accidente en vuestra aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué nos pasa? ¡Señora! ¡Mete! ¡Ya no te necesito! ¡Mete! ¡Abridme, señora! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abridme! ¡Abridми! ¡Abridme! ¡Señora! ¡Abrid! ¡Señora! ¡Abrid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Creerá usted que hasta vi moverse las cortinas de la ventana? ¿Y viste cómo esta lámpara eléctrica se apagó por una ráfaga de viento frío? Y oíste un lamento antes de pisar un gato negro, ¿no es verdad? Es realmente notable cómo nuestra imaginación, sugestionada por el mismo relato, funcionó sincronizadamente. Siempre sucede igual. El foco se funde. Felipe, ¿está bien cerrada la ventana? Con los pasadores puestos. ¿Y la puerta? Con llave. ¿Y estás seguro de haber pisado un gato negro? Eso sí. Lo sentí bajo mi pie. Lo vi chillar y lo vi correr. Es más, debí pisarro muy fuerte, pues me dejó sangre el zapato. ¿Y dónde está el gato? Hombre, pues debe estar por ahí, en algún rincón. No me va a decir también que... No digo nada, pero sí te puedo asegurar que ese gato no está en esta habitación. No digo nada, pero sí te puedo asegurar que ese gato no está en esta habitación. Vine a darte las gracias. ¿De qué? ¿De que me esperaste? ¿Y abandonaste al niño solo para eso? ¿Y para salir contigo? Bueno, si tú quieres. Por fin te has decidido. Son más de las doce. Con que estemos de regreso antes del amanecer. No te entiendo. Entre tu padre y tú me están volviendo loco o ya lo estoy. Acabo de pisar un gato que no existe. El gato negro. Cierra la puerta, hija. Tomaremos un coñac mientras le cuento a Felipe el resto de la historia. Siéntense. Ni modo, tenemos que aguantarlo. El tiempo se ha liado con ustedes y sus cuentos de horror. Ojalá que en esa historia todo fuera comedia, gatos y lamentos, pero... Papá. Es necesario, hija. Ya empecé y debo terminar de relatar esta pesadilla. Bien, Felipe. Don Uño de Montes Claros y Doña Ana se casaron. Y su primogénito murió en forma violenta y misteriosa antes de cumplir los cinco años. Y desde entonces, todos los primogénitos de los descendientes directos de Don Uño... ...han muerto en igual forma. No ha escapado uno solo a la maldición de La Llorona. Nombre con que han bautizado a esa mujer, el pueblo y la leyenda. A Luisa. Quiere decir que ustedes son descendientes de Don Uño... ...y que mi hijo está expuesto a morir a manos de ese fantasma del siglo XVI. Que La Llorona al menor descuido le clavará un puñal como lo hizo con sus hijos. Vamos, estamos a cuatro siglos de la estupidez. Los únicos fantasmas que hay son los que aparecen en la televisión. Mis padres y mis abuelos también pensaron como tú. Es cierto. Mi hermano mayor murió a los cinco años. Extrañamente se rompieron los hinchos del caballo que montaba. Mi hijo único murió ahogado en una fuente que había en el jardín con una cuarta de agua. Fue algo inexplicable. Tenía cuatro años. No me opongo a que se cuide al niño. Pero sí a vivir aterrorizados bajo la maldición de una leyenda. Salud. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? La puerta del jardín está cerrada. Algún descuido. La encontré abierta y... y luego la cerré. Se hace uno viejo. Yo juraría haberla cerrado. Pero bueno, pase usted. En cuanto se levante la señora, yo le informaré. Ahora, espere aquí. Voy a terminar mis quehaceres. Gracias. No, no, no. Y luego la cerré. Otra vez más, nuño. Tú y yo, frente a frente. Y aunque solo me es permitido en cada generación tomar forma corpórea, por solo unas cuantas horas, una vez más, se cumplirá mi maldición. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a ocupar el puesto de enanas, señor. Y el mayordomo me ordenó que esperara aquí a la señora. ¿Cómo se llama usted? Carmen Asiúl, señor. Gracias. Gracias. Quiero agua. Voy por agua al cuarto de tu papá. No te muevas de la cama, ¿eh? No te mueves de la cama. Sí, sí. Chorhito, hijo. Mi vida, ¿dónde andabas? Ya sabes que no debes bajar solo. Acá, ahí ven. Dos días, señora. Usted perdone. ¿Quién es usted? Recibí orden de la agencia de presentarme a primera hora en esta casa. Tengo muchos, muchísimos años de dedicarme a los niños. Me parece usted muy joven. Solo bien conservada, señora. Bien, parece que le ha gustado usted a Jorjito. Él es muy osco y uraño. No tenga cuidado. Yo haré que el niño me quiera. Y ahora hablemos de condiciones. Ya lo hizo su esposo en la agencia. Bueno, Jorjito, ve con tu nana para que te lave las manos, mientras yo te preparo el desayuno. Y quiero recomendarle una cosa. Que no deje solo al niño por ningún motivo. Descuídela, señora. Le aseguro que no volverá a preocuparse por él. Margarita. Qué sorpresa. Tú sola y sonriendo. Te ves más joven y linda. Pero, ¿a qué se debe? A que te quiero. Y a que llegó la nana de la agencia. Y me gusta. Gracias a Dios. Al fin seremos una pareja del siglo XX. Sí, Felipe. Creo que he exagerado. Y he sido ridícula y tonta. No, linda. Solo asustada con los cuentos de tu padre. Lina, al fin estáruana. Al fin no lo hará. ¡Hay alguien queinken a tu padre! ¡Y aqui está! Ahorita voy por el señorito Jorge para darle su desayuno. No, espera. Recuerda que no me sé hacer el moño. ¿Me harás el favor? Ahí está en el ropero. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué te pasó aquí, eh? Me corté. Por poco te de huellas. ¿Acaso pensabas dejarme viuda, no? Eso quisieras, pero ya no podrás librarte de mí. Voy por un poco de llodo. Espérate. Oh, quita las manos. Quieto, hombre. Déjame hacerte el moño. No llores ya, mi chiquito. Los niños lindos tienen que ser muy limpios. ¿Eh? Ahora que se llena la tina, te voy a hacer unos barquitos de papel. Y eso será el más. Ay, qué pena, señora. He hecho llorar al niño. No tenga cuidado. ¿Pero por qué lo lave en la tina? Es tan chiquito que me pareció más cómodo lavarlo en la tina que en el lavabo. Además, después vamos a jugar a los barquitos de papel, ¿verdad, Jorgito? Sí. Después que se bañe tu abuelito, jugará. Ahora ven conmigo. Vamos a llevarle el yodo a tu papá. Y luego bajaremos a desayunar, ¿eh? ¿No quiere la señora que lo peine? Después. ¿Y cómo se llama? Carmen, señora. Carmen Asiúl para servirla. Gracias. Ahora bajaremos para que el mayordomo le indique cuál es su cuarto. Ay, el yodo. Aquí está bien. Sin gente y lejos de la reja. ¿Y usted no es casada, Carmen? No, señora. Y ya no lo seré nunca. He dedicado mi larga vida a los niños. Y para ello seguiré en este mundo hasta que pueda descansar en paz. Cuidado, Jorgito. No te vayas a lastimar un piececito. Señora, la llaman por teléfono. La señora Cuevas. Ay, y le dijo que estaba. Le informé que había salido usted al jardín. Y me dijo que la llamara. Que le urgía contarle una tragedia. Bueno, tendré que oír sus tonterías. No se mueva de aquí, Carmen. No, señora. Mira, se cayó. Ya no sirve. Va. No hay que ponerse triste. Si solo es un muñeco. Y los muñecos no tienen vida. Ni siquiera tienen sangre. Vamos por otro muñeco. No. Mejor jugaremos a la pelota. Sí, sí. Sí, claro. Ay, qué pena. Bueno, póngale un espejo al periquito y así creerá que no está solo. Sí, sí, claro. Sí. Toma, agárrala. Cuidado. 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 Esos cabres del volante, señora. Las madres tienen la punta. Ni tiempo nos dedicábamos a los hijos. En los tiempos, si usted, señora, no había coche. ¿Cómo que no había coche? Cuidado. Cuidado. Bravo, Jorjito. Comiste muy bien. Y ahora voy a darte tu premio. Pastel de chocolate. Ahí viene tu papá. Le das un abrazo y un beso. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo se ha portado? Muy bien, señor. Comió como un mayor. Así me gusta. ¿Sabes? Necesito que crezcas pronto para que me alcances y me puedas acompañar a las parrandas. Sinvergüenza. Eso te crees tú. Bueno, mi cielo, yo me refiero a las parrandas familiares con mamá y papá y esas cosas. Ah, a propósito, reservé una mesa en el Corinto para esta noche. Iremos tú y yo solos como si fuéramos novios en una noche de escapada y aventura. Pasaremos la gran noche. Lástima que no tenga un vecino nuevo para ti. No, 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 no. No, 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 no ¡Eso precioso! Doña Margarita Montes de Arnai se ve usted bellísima. Muchas gracias, señor. Hasta su antepasado, el muy noble don Nuño de Montes Claros, ha puesto expresión de asombro. ¿Sabes? Esta noche me volveré celoso y te haré bailar con los ojos cerrados para que no veas la lluvia de miradas que quedará sobre ti. No me digas, ¿eh? A ver, da la vuelta. Parece una de esas modelos que salen en las revistas, solo que tú estás mucho más linda. Muchas gracias, señor. Don Gerardo, nos estamos volviendo locos. No he podido recordar. ¿Recordar qué, don Gerardo? ¿Dónde he visto antes a esa mujer? ¿A mi mujer? Es su hija Margarita, solo que ahora está mucho más linda. No hagas chistes malos. Papá se refería a Carmen, la nana. Insiste que la ha visto antes en alguna parte. ¿Habrá sido en la calle, en la iglesia o en alguna de las casas donde trabajó? No. No es una cosa sin importancia. Desde que vi a esa mujer, he sentido la necesidad de saber, de recordar quién es, dónde la he visto. ¿Quieres la flor, Jorjito? Sí. Ahora te la doy. Ve tú por la flor. Sube a la silla. Sube a la silla. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, Jorjito! ¡Vamos! No tiene importancia. Ahora la gente inventa nombres, modifica apellidos y hay hasta quien inventa títulos. ¡Ese es el desastre! Ahora ya no importa cómo te llamas, sino cuánto tienes. Bueno, ya encontraron su tema de discusión, ¿verdad? Voy a regalarme para la noche y a ver si Jorjito se durmió. Con permiso. Me siento como si fuera mi baile de quince años. No estaría más guapa que hoy, señora. ¿Estás lista tú? Con la falta de costumbre ya se nos hizo tarde. Es casi media noche. Así llegaremos cuando todo el mundo esté alegre, como nosotros. No, cuando todo el mundo esté dormido. Mejor. La noche, la variedad, los meseros, todo será para nosotros dos. Listo el galán. Y lista la estrella. Buenas noches, Carmen. Si el niño despierta y se asusta, llama a su abuelito. No despertarás, señora. Váyase sin cuidado. Hasta luego. Ya nos vamos, papá. Muy bien, muy bien. Buen par de hijos tengo. ¿Y el nieto, dormido? Sí, don Gerardo. Antes de acostarme, pasaré a verlo. Y no pierdan más tiempo. Váyanse. Hasta luego, papá. Hasta mañana, don Gerardo. Adiós. Vayan con Dios, hijos. Adiós. 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 Señor, Señor, yo lo he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? La hora de partir se acerca. ¿Cómo podría precipitarte a la muerte sin dártela yo misma? Es ella, Luisa del Carmen. Si una sola vez dejara de cumplirse mi venganza, se acabaría la maldición sobre los Montes Claros. Era condición que por ti mismo murieras. Pero las doce están sonando. Y debo volver al más allá. ¡Carmen! Mi venganza no debe tener fin. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Lisa! ¡Abre! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Lisa! ¡Abre! 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 ¡Lisa! ¡Abre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre! 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 ¿Estás despierto, papá? ¿Pasó algo? Nada, hija, nada. Ah, sí, Carmen, la nana de tu hijo que se fue sin dar explicación alguna. Ay, qué lástima. Ojalá y vuelva. Lo traje al mediodía. Da buena suerte. Estoy convencido, hijo. Muy buena suerte. Pero es absurdo. Don Gerardo, mire usted el puñal. ¿Acaso es el indicio de que ha terminado la maldición de la Llorona? Porque el fuego ha consumido el odio que encerraba ese metal. Y así los Montes Claros podremos vivir tranquilos. Llorona y vuelva a la mitad. ¡Aquí va! No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no... Es un buen camino que se chronicó el mes de las zonas, ¡Ya! Sí. ¡No, no, no, no!